Empecé con 13 años y llegué al mundo de la nieve por casualidad. Cuando gané la prueba de Copa Europa de Half-Life en el 2004 y cuando empecé a competir, cuando competí en mis primeras copas del mundo, que empezaba a hacer ya los primeros top 30. Sobre todo saltar y luego el entrenamiento, el poder viajar, cambié varias veces de entrenadores, estuve viviendo en los Estados Unidos, o sea que la experiencia que tuve fue súper positiva. Llevo la dirección deportiva de Sierra Nevada y si a mí me hubieran preguntado antes de retirarme cuál era tu trabajo perfecto, pues quizás encaja bastante con lo que estoy haciendo ahora. Me encargo de llevar todo el programa deportivo de la estación, organizar un campeonato, dedicarme a organizar pruebas tanto nacionales como internacionales en deporte en el que he competido y lo conozco de cerca, pues es una alegría y creo que la experiencia o lo que he aprendido puedo emplearlo bien. Cada vez hay más gente, más afluencia y no todo el mundo sabe bien la técnica o el tema de los trucos, los saltos, la evolución, pues bueno, es una oportunidad que Eurosport me llamara y que empezamos a comentar pues esta temporada. Mejorar todas esas facetas, las instalaciones para que puedan entrenar en el mejor nivel y bueno, poder ayudar en lo que nosotros podemos aportar, poder ayudar al máximo posible. Y bueno, mucho más gente, la que tiene la 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 gente. Y la cariática de esta pista que me da la gente. Y bueno, mucho más gente. Gracias.